Fíjense, tendencias en medicina en relación a esto Bueno, de esto ya hablamos Esto es lo que más se está usando, diagnóstico automático Se está reviviendo toda la forma de realizar diagnósticos Para que los médicos se puedan apoyar en herramientas Que te permitan mejorar la calidad del diagnóstico Medicina de precisión Después vamos a hablar un poquito de lo que es el marketing de precisión Esto se basa en la idea de que teniendo tanta información clasificada Podemos refinar la calidad de los tratamientos Esto es un poco más escabroso, este tema Pero digamos que lo que se ve hasta ahora es que Es relativamente fácil detectar Pero todavía hay que ver un poco hasta qué punto se puede hacer Proponer el tratamiento automáticamente No olvidemos que esto en definitiva son algoritmos Que lo que hacen es un análisis estadístico Muy elaborado, digamos Entonces, puede haber cosas que solamente el médico lo vea ¿En qué puede servir a nivel del tratamiento? Bueno, puede autorregular, recomendar las dosis, etc. Fíjense que esto lo puse por lo que hablamos de las imágenes Los análisis de imágenes realizados por las máquinas Ayudan a los oncólogos a optimizar su tratamiento La máquina delimita los píxeles de la lesión mucho mejor que el ojo humano Bien Otra rama interesante de esto Esto está muy verde, pero es muy potente Ahora en marketing también lo vamos a ver Es que se está haciendo análisis de texto no estructurado O sea, el texto como viene Se le pasa a las redes neuronales Y se están logrando resultados de clasificación importantes Por ejemplo, historias clínicas Siempre ha sido un gran problema cómo normalizar o formatear la información Para después hacer análisis Se está trabajando en cómo trabajar La información cruda, escrita Para poder normalizarla a través de una red neuronal ¿Por qué digo que esto es muy interesante? Porque cuando hay algunas redes neuronales Que los alimentas con muchos textos Y esos textos se hacen que los conviertan en vectores Que las palabras las numeren y las conviertan en vectores Vamos a ver qué es eso Se ha descubierto que las palabras que tienen sentidos parecidos Se ubican en zonas mismas del vector Y paralelamente Entonces, por ejemplo, si acá se pone la palabra mujer En ese vector, al lado se pone la palabra reina Y si buscas la palabra hombre Está por acá y por abajo está re Y están vinculadas, pero es todo un médico ¿Por qué digo que esto es muy interesante? Porque en definitiva, si esto avanza Lo que se está demostrando Que las personas no pensamos con palabras Sino que pensamos con números en realidad Nada más que no nos damos cuenta Con lo cual, eso de que las computadoras No van a poder pensar Que dije al principio Lo podemos tachar Tal vez sí No lo sabemos Bien Yo les comenté Que podíamos hacer complejidad de análisis de imágenes Como vimos la niña, la nariz El ñaki ñaki Pero después vimos que vimos la abuela Y que se iba complejizando Esto se hace con un esquema De lo que se llama redes neuronales Que son una serie de algoritmos Que van procesando en tapas Cada vez más complejas la información Las primeras neuronas Nada más se fijan de qué color son los píxeles Qué forma tienen y demás Y a medida que va avanzando en complejidad A lo mejor la siguiente neurona Sabe detectar un cuadrado La siguiente un triángulo La que le sigue la nariz de un gato Esta otra de acá Los ojos del gato Después esta dice que es un gato Es lo que se está descubriendo Que cuando agregamos más capas Obtenemos un mayor nivel de abstracción Fíjense Acá esto tiene que ver Con una red neuronal Que se la entrenó Descargando historias de Instagram Historiales de fotos de Instagram De gente que tenía diagnosticada depresión Y se ha detectado Que analizando historias de otras personas Se puede hacer una predicción Sobre si puede llegar a tener depresión o no Bien Este es otro rubro bastante interesante Lo que se llama Predicción epidemiológica Ya les comenté Lo de las farmacias Pero por ejemplo Twitter y Facebook Tienen desarrolladas herramientas De redes neuronales Que dependiendo Analizando determinados comentarios Pueden detectar cuando aparece Algún brote de alguna enfermedad En algún lugar Bien Por supuesto que eso sirve para Identificar cualquier cosa No solamente enfermedades ¿No? Bien Y otro tema Ya para la farmindustria Están viendo En el momento de desarrollar Nuevos medicamentos ¿Qué pasa si se utilizan Las redes neuronales Para predecir Cómo se comportarán Las moléculas? Y lo otro que se está haciendo Es rever Todos los estudios De drogas ya existentes O drogas que han sido rechazadas Pasarlas por estas redes neuronales A ver si aparecen patrones Que hasta ahora No se habían visto De drogas que han sido rechazadas Las moléculas 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 que han sido rechazadas